Con el fin de analizar lo que será el futuro de la región Bogotá metropolitana, la Universidad de los Andes convocó un foro para ir construyendo la ley orgánica que debe ser presentada en marzo de 2021. Se llevan a cabo eventos académicos en los cuales se analiza lo que será la región metropolitana. La planeación debe ser la base de la misma. La relevancia de la planeación conjunta de las áreas metropolitanas que son fundamentales para el desarrollo de lo que alguien llamó hace algunos años la clase creativa para la provisión de bienes públicos, para la construcción de equidad. Este tipo de planeación es fundamental. Entre todos debe construirse la mejor ley posible que genere autonomía. En Cundinamarca no queremos que Bogotá sea un municipio más, porque no lo es, es nuestra capital, es la ciudad más grande que tiene el país y debemos trabajar todos en articular tareas. Hoy estamos en un proceso muy valioso que desde la academia debe ayudarnos a enriquecer La administración distrital ratificó el interés de Bogotá para que la región metropolitana supere varios desafíos. Nosotros queremos avanzar con participación, avanzar con rigor técnico, pero avanzar. Que en estos tres años larguitos que nos quedan de mandato no quede un estudio y una consultoría para una futura ley. No, que quede la ley orgánica y que se apruebe con un proceso participativo muy amplio. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la región metropolitana debe ser un proceso de participación entre iguales, en el cual la seguridad, el abastecimiento, los servicios públicos, el transporte y el desarrollo económico sean la génesis de la norma orgánica. Gracias.